Tengo un maldito S7 Tengo un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 ¿Qué es lo que? Un S7 tengo ¿Qué tú dices el S7? La maldita planta Un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 S7 fresh Tengo un S7 Ah, ah, ah Ya Tengo un S7 Tengo un S7 Un S7 Un S7 Ahora va a hacer la cámara Un S7 Un S7 24 mil pesos S7 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 Tengo un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 Compré un S7 En 20 mil pesos ayer Ayer que después codoné Compré un S7 Esta es medida mi amor Fuerte en la cama conmigo Te regalo un S7 Quien me lo da corriendo Volando Ahí mismo Ahí al lado público Yo te voy a 23 mil pesos Me lloré ayer El poder Es un S7 mi amor Pero es un S7 Mira Si tu lo das Y cuando yo Dime lo de entonces Eso ni tuyo No es mio No Enseñame la cuenta Enseñame la cuenta Es un maldito S7 Maldita mala Como dice lo bien Y no Y no un S7 Es una maldita baba Yo voy a dar un video Ahora Tengo un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 Tengo un S7 ¿Eh? En 18 Es el chino ¿Es el chino? ¿Es el chino? Es el chino ¿Es el chino? ¿Saben mucho ustedes? ¿Es el chino?